6 mil millones de pesos el año pasado. No obstante, en esta ocasión, el Buen Fin se llevará a cabo bajo condiciones muy especiales tras la emergencia sanitaria por la que atravesamos. El objetivo principal de este año será proteger la salud de todos mediante la responsabilidad y la conciencia social. En este sentido, queremos subrayar que el Buen Fin 2020 será un movimiento responsable que permitirá recuperar algunas fuentes de empleo que se han perdido a causa del confinamiento a través de la reactivación de los sectores comercio, servicios y turismo, fomentando el consumo inteligente entre la sociedad. Las empresas anteponen la salud por encima de todo. Por esa razón, empresarios y trabajadores se preparan con más de 20 medidas de higiene y prevención sanitaria necesarias, de acuerdo al tamaño y giro de la empresa, a fin de garantizar el éxito de esta campaña. A través de esta conferencia...